Solo quiero que el bebé esté sano. Es de nuevo. Un lindo y sano vampiro. Oh, mano. Sí, oh, mano. Con alas bonitas, te mantienes. Y solo con unas albóndigas de moja, mi amor. Este temor no es sin miedo. Oh, eres una ternura. Como las que me hacías cuando era mía. ¡Eso bonita! ¡Eso bonita!